Nintendo y Microsoft parecen destinados a caminar juntos, a sobrevivir juntos en este nuevo mundo del videojuego que se viene. De momento el primer pedacito plausible que ya es una realidad es Cuphead, el videojuego desarrollado por el estudio MDHR y ha sido confirmado para Nintendo Switch. En este vídeo hablaré del acuerdo de palabras que vienen tanto por parte de Microsoft como de desarrolladores de este propio estudio que acabo de comentar y por supuesto también de Nintendo, cómo se ha gestado el acuerdo, con qué objetivo, qué otros posibles juegos van a llevar la misma línea direccional desde Microsoft a Nintendo Switch. Esto se ampliará también a algo bidireccional, es decir, veremos algunos de Nintendo y Microsoft. Mucho que comentar, así que sin más dilación, ¡vamos allá! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información! Y sí, tenías muchas ganas, tenía infinitas ganas de hablar de este acuerdo, de hablar de cómo se ha gestado. Esto es más importante de lo que pudiera o pudiese parecer. A simple vista parece ser que va muchísimo más allá a que simple y llanamente Microsoft coja y diga bueno, como los indies en Switch venden bien, pues vamos a intentar abrir el negocio de los indies a Switch. Esto es lo que puede parecer a simple vista de manera superficial, pero ya llevan tiempo desde Microsoft y Nintendo hablando y parece ser que todo esto se está gestando muy bien. Recordad, lo primero, aunque esta parte que os voy a comentar ahora, este pequeño paréntesis que voy a abrir, es hablar por hablar, recordad, el nuevo futuro de los videojuegos, es decir, el nuevo mundo de los videojuegos, está a la vuelta de la esquina. Digamos que llevamos mucho tiempo hablando de que si el streaming, que si tal, el otro día, ¿no? Google con Stadia dio un paso adelante, cuanto menos, para agitar esta estructura del mundo del videojuego, ya veremos qué pasa al final. Yo creo que está todo abierto, todo está por hacer, todo es posible, pero cuando digo que todo es posible, todo es posible, ¿vale? Es decir, puede que el streaming sea un absoluto triunfo y acabe realmente siendo la opción predominante o la forma estándar de disfrutar del mundo de los videojuegos, la lógica evolutiva parece ser que puede invitar a creer esto, pero también a la inversa, es decir, también me creo que se la pueda pegar y que el usuario videojugador quiera que el hardware sea lo que haga, digamos, el que corra el software, ya sea de manera instalada digital o en su defecto de manera física también, por todo el aspecto de amor, ¿no? Que se siente por este tipo de forma de entender el videojuego, también el aspecto simbólico, coleccionismo, etc. ¿Vale? Todo esto es posible, vuelvo a repetirlo, todo está por hacer. Lo que yo quiero decir con todo esto es que de cara a ese futuro incierto, un binomio entre Microsoft y Nintendo puede ser muy interesante para que se ayuden mutuamente. Ya sabemos la infraestructura que tiene Microsoft, lo que son servidores a nivel online, y precisamente Nintendo tiene este déficit. Nintendo no destaca por tener un buen online, cuanto menos esa es la sensación que a mí me da. Porque, bueno, solo tenéis que ver Nintendo Switch Online, las dificultades que está dando, las dificultades que está teniendo, y precisamente esta asociación puede venir bien en diferentes aspectos. No, Microsoft tendría un socio histórico, legendario, en el mundo de los videojuegos, y muy importante, y Nintendo tendría la posibilidad de que Microsoft le ayudara con ese talón de Aquiles que tiene. También es cierto que Nintendo es una compañía muy poderosa, y pudiera, pudiese empezar a invertir en servidores. Esto también es una opción. Ya se vería, recordad las palabras del presidente de Nintendo, que hablaba de que si el futuro de Nintendo estaba alejado del hardware, ellos seguirían en ese futuro, porque lo importante en todo mundo, empresarial, llamarlo como queráis, era ser versátil, y no quedarse, digamos, anclado en el pasado. Es decir, estos acuerdos pueden ir en la línea, y sobre todo avalados por aquella revista francesa, recordad que lo que nos dijo fue que ya había un acuerdo, que empezarían llevando Cuphead y Ori de manera nativa. De momento se ha cumplido la primera, Cuphead llegará a Nintendo Switch de manera nativa, esto es totalmente oficial. Veremos a ver con Ori, que también desde Microsoft han abierto la puerta, y ahora entraremos también a hablar, y por supuesto, hablaban de que todo esto se acabaría ejecutando con la llegada de servicios como el Xbox Game Pass vía la nube, es decir, vía Xcloud. Por eso quiero decir y dejar claro que es muy, pero que muy probable que este acuerdo vaya a más. No sé hasta dónde, no sé si realmente se acabarían rompiendo negociaciones, no sé hasta dónde podría llegar, porque todo esto es hablar por hablar, vuelvo a repetirlo, porque no lo sabemos a ciencia cierta, pero tenemos una base sólida, bastante imponente, bastante importante, que nos permite creer que van por buen camino. Ahora voy a pasar a leeros declaraciones, a diferentes informaciones que van en la línea de cómo se gestó el acuerdo y las futuras, vamos a decir, consecuencias que pudieran llegar. Comenta, vía Twitter un youtuber denominado Daniel Blackwell. Ayer estuve hablando con un desarrollador de Cuphead y me contó que fue Microsoft la que tomó la iniciativa preguntándoles si les interesaba crear la versión de Switch. Por otro lado, el trabajo en port de Switch mejorará en las demás versiones de juego, espera tiempos de carga más cortos en Xbox gracias a la actualización después del lanzamiento de la versión de Switch. Para seguir profundizando, recordáis, el evento donde se hizo oficial este anuncio fue precisamente el evento de los Nindies, creo que se llama Nindies Showcase, si no recuerdo mal, este es el nombre oficial, que básicamente recordad, la palabra Nindies, el concepto Nindies es fusionar Nintendo más Indies, porque precisamente la híbrida da muchísimo valor a este tipo de videojuegos, porque el hecho de que sea portátil y todo el rollo este permite que sean muy jugables, muy atractivos, muy apetitosos, y acaban siendo las versiones más vendidas dentro de consola, pero con una diferencia abismal, muy abismal, ¿no? Esto también es inteligente por parte de Microsoft, vuelvo a repetirlo, llevar este tipo de videojuegos a esta consola por lo de hacer negocio, esto ya lo he comentado, ¿no? Pero durante este encuentro se habló acerca de la amistad que precisamente va a tener Nintendo con Microsoft, ¿no? Y las palabras textuales posteriores fueron Siempre estamos tratando de traer mejor contenido a nuestra plataforma. Fue algo bastante orgánico, algo así como, ¡Ey! Esto sería una gran idea. Entonces alguien de Microsoft dijo, ¡Ey! Nosotros pensábamos también, más me hace gracia lo de los seis, ¿vale? Nosotros pensábamos también que esto sería una gran idea. Y así comenzaron, para que os hagáis una idea, a hablar, a gestar, y así terminó sucediendo. Y ahora paso a leeros unas declaraciones del co-creador de Cuphead, denominado Jarrer Malden Hauer, que básicamente sigue con las conversaciones, ¿no? ¿Por qué deberíamos tener tantas barreras? ¿Por qué no ayudar a todos los jugadores y trabajar juntos como Microsoft y Nintendo para buscar un balance que permita al juego indie tener más oportunidades, en vez de bloquear esos intentos por llegar a más gente? Es lo que nos comentaba el co-creador, ¿no? Esto es lo que yo os he dicho desde hace mucho tiempo. Si me seguís en el canal, lo hemos ido hablando, lo hemos ido rehablando en infinidad de ocasiones, respecto a que Microsoft lleva mucho tiempo tirando fronteras abajo. Y esto es importante también, para fijaros, ¿no? Empresas desarrolladoras tan pequeñitas se ven beneficiadas. Esto, al fin y al cabo, acaba beneficiando a la industria en general. Porque cuanta más posibilidades tengan estos estudios, más beneficios tienen y más posibilidades tienen para financiar futuros videojuegos, que también es directamente proporcional, a más confianza para arriesgar más, para poder improvisar más, para poder ser más originales. Y yo, precisamente, estoy muy contento con este tipo de cosas, ¿no? Siempre buscando el equilibrio. Obviamente, siempre beneficiando a tu empresa, yo lo entiendo. Es un negocio, pero se puede beneficiar a la empresa también, sin necesidad de estar totalmente cerrado. Me explico, yo creo que me he explicado, ¿no? Vamos a continuar con más información. Y es que desde Microsoft han confirmado que más videojuegos de su compañía llegarán a Nintendo Switch, ¿no? Y quiero recordar, de hecho, en el propio evento, se pudo ver también el logo de la desarrolladora de Ori. Y aquí es donde quiero ir, ¿no? Que en una charla, ya sabéis, para los desarrolladores del GDC 2019, que es precisamente también donde se anunció todo lo que viene siendo el proyecto de Google Stadia, ¿no? Que no solo de Google Stadia vivió este proyecto, ¿no? Bueno, más que proyecto, diría acontecimiento, creo que sería más correcto, ¿no? Y básicamente hablan que están buscando integrar tantos ecosistemas de jugadores como pueda, o que tengan en su mano. Eso sí, hablan de que aunque en Nintendo Switch están sus planes, y Cuphead es el principal ejemplo, irán poco a poco y juego a juego para garantizar la máxima compatibilidad. Y recordad, muchas veces han hablado también de la implementación del Xbox Live en Nintendo Switch, que precisamente está muy en la línea de la compatibilidad con Minecraft, pero también se lleva mucho tiempo y se filtró en secreto, y lo vuelvo a repetir, que estaban trabajando de manera secreta en la adaptación de Ori and the Blink Forest. Que este sí llegaría de manera nativa, pero recordad que si cogemos la fuente que nos dijo esto, que yo cada vez me la creo más, porque ya han acertado lo de Cuphead, y desde la propia Microsoft han hablado de que van a llegar más juegos, así que me creo perfectamente lo de Ori, todo esto iría en la línea de que acabaría también con el Xbox Game Pass y el Project X Cloud en lo que viene siendo Nintendo Switch. Y con esto, es verdad que sí que sería vía servidores, vía streaming, pero acabarían llegando infinidad de juegos muy importantes a lo que sería la consola híbrida, que le estaría haciendo un favor también. Porque recordad, otro de los talones de Aquiles de Nintendo Switch, a pesar del online, es el apoyo third party, también por la ausencia de potencia de la híbrida de Nintendo. El hecho de no tener mucha potencia no permite que juegos, digamos, ya más consistentes y más fuertes a nivel gráfico, como pueden ser Shadow of the Tomb Raider, ya sabes, el Sencrito Odyssey, y así podríamos irnos, que si Red Dead, que si muchísimos videojuegos, ¿no? Pero con el tema de la nube, con el tema del streaming, Nintendo podría salir beneficiada porque sí que podría correr estos videojuegos en su videoconsola, esto sí, en la línea de la ayuda de los servidores. Esto quiero que dejarlo claro, pero también es verdad, y hay que decirlo, que tampoco sería tan importante para Nintendo, porque estos videojuegos los podrías estar corriendo en todas las plataformas, e inclusive en los móviles y las tablets. Me refiero a que también Nintendo perdería un poco de valor en ese sentido, ¿no? Entonces es una de fría, una de caliente en este sentido, una buena y una mala. Así que veremos al final cómo queda todo, pero lo importante, yo creo, de todo esto, es la unión entre Microsoft y Nintendo y todo lo que puede llegar de beneficioso en un futuro, este binomio, esta asociación. Y esta es toda la información que os traigo en el vídeo de hoy, si os ha gustado, dale like, si no os ha gustado, dale like, cualquier cosa, que queréis comentar como siempre, sabéis que me encanta, y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos, ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!